El vídeo del día de hoy es muy muy particular porque cuando habíamos finalizado de realizarlo, de investigar, de escribir el guión, de editarlo y de subirlo, surgió una inquietante actualización, una actualización que surge no sólo 10 años después de que el caso en teoría terminara, sino justo al mismo tiempo que nosotros estábamos realizando esta investigación. Por eso los invito a quedarse hasta el final porque añadimos, van a notar que hay una añadidura en edición de este vídeo, algo muy muy interesante y que va a resignificar todo lo que investigamos. Se podría decir que es casualidad pero como ustedes van a ver a lo largo de este vídeo las casualidades a veces no existen. Así que los invito a ver el vídeo del día de hoy y quédense hasta el final porque hay algo que cambia absolutamente todo. Un mítico programa radial mexicano de carácter paranormal es desde hace tiempo el eje de una escalofriante leyenda urbana en la que se entrecruzan oscuras confesiones y un supuesto pacto con el diablo. Los más escépticos aseguran que el famoso y reconocido programa siempre coqueteó con la ficción, por lo que remarcan que el infame llamado del ya mítico Josué no es más que parte de un siniestro guión urdido en una febril madrugada por una mente muy imaginativa y perversa. Otros sin embargo se muestran un poco más confundidos. Si bien también saben que el programa contaba con documentación apócrifa, sostienen que al menos una parte de lo ocurrido fue real. De una manera u otra el tema sigue causando revuelo y los debates están a la orden del día. Pero ¿cuál es la razón una serie de sucesos que le otorgan a todo este hecho un aura bastante oscura? Casualidades que para algunos por supuesto no lo son. Ya escribió alguna vez el famoso filósofo Voltaire. La casualidad no es ni puede ser más que una causa ignorada por un efecto desconocido. ¿Pero está todo realmente conectado en este caso? Una muerte ocurrida en 2001 reavivó la pasión de los internautas y nuevas teorías salieron a la luz. ¿Estamos acaso frente a una maldición cuyos tentáculos y consecuencias llegan hasta nuestros días? ¿Qué es verdad y qué es ficción cuando hablamos de la misteriosa muerte del conductor de la mano peluda? Antes de comenzar con este caso les pido por favor que si les interesan estos videos dejen su like, se suscriban y dejen algún comentario. Puede ser absolutamente cualquier cosa pero todo esto ayuda para que el video sea recomendado por el algoritmo de YouTube. Así que pueden comentar un punto, una coma, una letra, cualquier cosa pero llenen la casilla de comentarios. Me gustaría ver si podemos recibir por lo menos mil comentarios en este video. Ponemos la meta de mil comentarios y además les recuerdo que pueden tocar el botón de unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y van a poder ver este video sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Comencemos. Extranormal es un programa de televisión mexicano que indaga en temas esotéricos y sobrenaturales. Allí, diferentes especialistas acompañan a investigadores que se involucran en casos donde abundan las manifestaciones fantasmales y los eventos religiosos clasificados como demoníacos, entre otras cosas. Extranormal es uno de los programas de esas características más aclamados de habla hispana. La seriedad en sus exposiciones le han significado una enorme aceptación entre el público en general y un reconocimiento muy particular por parte de los fanáticos. Según cuenta la versión oficial, en el año 2011 la producción del programa logró contactar con Josué, una persona cuyo nombre estaba ampliamente difundido entre los amantes de las historias de miedo. ¿Pero por qué? Muy fácil, porque Josué había protagonizado, hacía casi una década, algo que podría catalogarse como un hito en la historia de lo paranormal. Solo que esto no había sucedido en el programa Extranormal, sino que había sucedido en otro muy parecido, pero de radio. Un programa fundacional en eso de meterse en oscuros callejones. Un programa que marcaría la vida de muchos, pero no nos adelantemos. Lo cierto es que desde que sucedió ese llamado, la figura de Josué se convirtió en algo así como un mito. Y el sujeto, desde hacía una década, había permanecido entre las sombras sin hacer ninguna declaración. Por eso fue sorpresa para todos cuando se mostró interesado en brindar una entrevista. Solo que puso un par de condiciones determinantes para que la misma pudiese llevarse a cabo. Pidió, entre otras cosas, que en la misma estuviese presente Juan Ramón Saenz. Sin la presencia de Juan Ramón no habría entrevistas. Soltó antes de cortar, según declaraciones de varios individuos de la producción del programa. El pedido tenía cierta lógica. Había sido gracias a este conductor que el nombre de Josué había adquirido cierta fama. ¿Pero por qué quería verlo 10 años después? ¿Y qué era eso que había contado Josué en aquella llamada en el programa de radio? Para haber hecho tanto ruido y para haberse convertido en todo un mito. Obviamente a responder estas preguntas nos dirigimos. Pero antes, déjenme contarles un poco acerca de Juan Ramón. Juan Ramón Saenz nació el 19 de octubre de 1962. Y si bien hay muy poca información sobre sus primeros años, no nos quedan dudas de que se trató de una persona muy inquieta. Estudió en el Instituto de la Juventud, luego ingresó a la Facultad de Derecho en la Universidad del Valle de México. Y tras finalizar la carrera, como si todo lo anterior no bastara para engrosar un amplio currículum, se especializó en criminología. Gracias a su perseverancia y dedicación, todos los que lo conocían no dudaban en asegurar que Juan Ramón tenía un brillante y próspero futuro por delante. Sin embargo, el hombre recién encontraría su vocación real cuando en 1986 se convirtiera en el productor de un programa de radio de una escuela en California. Luego de ese momento, su afición por el medio radiofónico no paró de acrecentarse año tras año, llevándolo a convertirse en un profesional de prestigio en el ambiente. Sin prisa pero sin pausa, ejerció de productor general e institucional. Se adentró en la realización de contenido, programó sus propias hojas de ruta técnicas y hasta demostró, con voz afable y una templanza hipnótica, tener capacidad para conducir sus propios ciclos, siendo su primer gran éxito un programa llamado Grandes de la Salsa. Su salto a la fama llegaría un tiempo después, más precisamente con su intrusión en el universo fantasmagórico. Cuando dejara de presentar temas populares tropicales y pasara a atender llamados telefónicos de personas deseosas de narrar sus experiencias con el más allá, su nombre escalaría de modo inevitable en las taquillas. El programa en cuestión no era otro que el ya mencionado e icónico La Mano Peluda. La Mano Peluda fue creación de Mario Córdoba, entonces director artístico de la estación de radio 104.1 FM. El primer conductor del ciclo fue Rubén García Castillo, comenzando específicamente su labor el 13 de agosto de 1995. La rutina del programa era tan simple como efectiva. Las personas llamaban para contar al aire las más extrañas historias, siempre en primera persona. ¿Cuál era el resultado? Bueno, nadie quería perderse ningún programa, a riesgo de noches y noches sin dormir. Pasaron los años y La Mano Peluda se volvió más y más popular, ganando premios y recibiendo no solo la aprobación de la audiencia, sino también la de otros productores contemporáneos que miraban este éxito con admiración y también con un poco de envidia, de la sana y de la otra. Todo marchaba de maravillas hasta que Rubén García, el conductor, luego de cuatro años de escuchar las más descabelladas y aberrantes historias, alegó sentirse cansado y abandonó el proyecto. Obviamente esto fue lo que se dijo en los medios. Los rumores que corrieron de inmediato decían otras cosas. Decían que Rubén había empezado a sufrir ciertos malestares, que las pesadillas lo invadían, que tanto escuchar hablar de ciertas cosas lo habían sugestionado, generando en él una suerte de insoportable paranoia. Por un corto tiempo, la mano peluda tuvo como conductor a Marco Antonio Silva. Mientras tanto, se encargaron de preparar a un joven productor que se encontraba detrás de las consolas de sonido para que ocupara el lugar central. Un joven muy apto que ya tenía amplia experiencia con el micrófono. Este joven era, claro, Juan Ramón Sáenz. De este modo, mientras Rubén García se iba a hacer radio a Estados Unidos, quizás escapando de sus propios fantasmas, Juan Ramón se convertiría en la nueva voz de la mano peluda, sin saber que aquello cambiaría su vida para siempre y lo llevaría de una forma muy extraña, incluso hasta su muerte. Pero no nos adelantemos tanto. Antes de hablar de la oscura noche en la cual este misterioso joven llamado Josué levantó el teléfono, hizo una llamada y habló con Juan Ramón para contarle su terrible experiencia, hablemos un poco de las diferentes temáticas en las cuales se tocaban en este programa y de qué hablaba la gente cuando decidía llamar. Por el ciclo, la mano peluda pasaron miles y miles de llamadas. Muchas son hoy en día legendarias y siguen siendo las favoritas a la hora de contar algo que cause escalofríos. Tal vez en un día tormentoso o tal vez cuando se corta la luz. El caso Nash, por ejemplo, causó furor. Se trató de una supuesta posesión demoníaca que fue transmitida en vivo. Un hombre que dijo llamarse Nash, llamó para contar su experiencia, cuando de repente su voz comenzó a volverse más y más grave. Así hasta que sus palabras fueron totalmente incomprensibles. El caso de la casona de Fidel, por ejemplo, fue otro bastante icónico que hacía referencia a una casa en donde supuestamente habían ocurrido ciertos asesinatos rituales. Tanto interesó este caso que el equipo de la mano peluda fue hasta el lugar e intentó contactar con los supuestos espíritus que habitaban este lugar. Hubo también otros casos de juguetes que tenían vida propia. Hubo casos de arrendatarios que ofrecían el premio de una propiedad a los valientes que se atrevieran a pasar una noche entera en cierta casa sin que sufrieran ningún ataque paranormal. Llamaron miembros de sectas diciendo qué es lo que tuvieron que hacer para entrar o salir de ciertos cultos. Llamó gente arrepentida de haber jugado a la ouija. Gente con la supuesta capacidad de comunicarse con los muertos. O con la desgracia de no poder dejar de hacerlo. Las llamadas de la mano peluda demostraban indefectiblemente que de la noche a la mañana cualquiera podía convertirse en el protagonista de una historia de terror. Sin embargo, sería recién en 2002 cuando el programa recibiría esta llamada. ¿Qué haría? Que explotara la audiencia repentinamente. Se trató de un caso que luego encabezaría a los titulares de varios medios de comunicación de México. Un caso que continúa siendo objeto de debate. Todo comenzó cuando, como de costumbre, Juan Ramón levantó el teléfono y del otro lado se encontró con una voz joven de alguien que decía llamarse Josué. Josué Velázquez decía que tenía 20 años y que llamaba desde Monte, California. Sin perder tiempo, el joven contó que a muy corta edad había cruzado la frontera de México-Estados Unidos con su madre, con sus hermanos y con su abuela, intentando escapar de una crisis económica buscando alternativas en tierras norteamericanas. Josué relató sus peripecias intentando buscar un empleo digno. Plan que fracasaba sistemáticamente una y otra vez. Pero todo cambiaría drásticamente cuando llegara a manos de este joven un libro de magia negra. Al indagar en estas artes oscuras, Josué había llegado a la conclusión de que tenía que contactarse con algún ser del inframundo y que de esta manera él iba a conseguir los beneficios materiales tanto para él como para sus familiares. Poco a poco siguió adentrándose en la oscuridad. Visitó brujos, aprendió latín, griego y hebreo y de esta forma dijo entender mejor los conjuros. Entre tantos textos logró descifrar uno y fue así que logró invocar a Lucifuge Rofocale una fuerza de laverno que le prometió ciertos beneficios a cambio de algunos sacrificios. Le dijo además que le otorgaría un anillo de dominio donde iba a tener encerrado a un ser que le otorgaría siempre sus deseos. Obviamente todo esto siempre y cuando ninguno rompiera su parte del pacto. Lo primero que pidió este ser fue el alma de algún ser querido de Josué. Fue entonces cuando el joven comprometido con su causa tomó la decisión de asesinar a su abuela luego informando a las autoridades del fallecimiento como muerte natural. Posterior a esto Velázquez empezó a recibir recompensas. El dinero empezó a llegar a su vida pero siempre con una condición. No debía ser utilizado para hacer el bien. ¿Pero acababa este oyente de confesar un crimen en vivo? Los niveles de audiencia llegaron a picos jamás vistos y Josué siguió comunicándose con Juan Ramón siempre hablándole de los designios oscuros a los cuales se enfrentaba. En una de estas tantas llamadas Josué dijo que había hablado con los entes y que estos querían muerto a Juan Ramón Sáenz precisando obviamente que él no lo quería así. En la misma llamada se lo escuchó a Josué atemorizado En ciertos momentos de sus comunicaciones podían escucharse voces graves gruñidos, distorsionados y carcajadas que resistían y se burlaban de las palabras de un predicador cristiano que decía estar orando por el alma del joven. Desde ese momento el caso se convirtió en un hito y varios comenzaron a nombrarlo como el caso de Josué el endemoniado. Obviamente toda esta narración fue un éxito y durante varias semanas tanto Juan Ramón como el programa gozaron de publicidad extra. Luego la vida de la mano peluda siguió con su ritmo habitual. Juan Ramón ni siquiera se imaginaba que Josué reaparecería 10 años después y se metería en su vida. En 2004 Juan Ramón quiso llevar a la pantalla chica un programa titulado Excalofrío con TV Azteca y aquí se respira el miedo en el extinto canal infinito. Después de algunos meses y con un rating bastante escaso, ambos programas fueron cancelados. Si bien el golpe se hizo sentir, Juan Ramón no se desanimó y siguió con sus proyectos. En 2005 comenzó a hacer intervenciones dentro del programa, hoy en Televisa. También participó del programa Cada Mañana y Venga la Alegría. En todos estos hablaba de temáticas paranormales. Luego de tantos años al frente de la mano peluda se ha convertido en una especie de figura, de autoridad para hablar de estas temáticas y era muy respetado. Al mismo tiempo, Juan Ramón se dedicó a la escritura de libros de ficción y de investigación, sacando libros como Tábata, la bruja verdadera, o posesiones demoníacas. En el año 2011 empieza a hacer planes para una nueva sección en el programa Extranormal, pero solo llegaría a tener dos intervenciones en el mismo. La segunda intervención sería el último trabajo que Juan Ramón realizaría en su vida. Como ya dije anteriormente, el programa Extranormal contactó a Josué, aunque otra teoría señala que fue Josué quien se comunicó con Extranormal. De un modo u otro, se pactó que iba a participar de una entrevista, siempre y cuando se cumplieran sus requisitos. No debía verse su cara. La entrevista se llevaría a cabo en un lugar elegido por él y de la misma formaría parte Juan Ramón Saenz. ¿Y qué hizo Juan Ramón cuando se enteró de los requisitos que había puesto Josué? Bueno, aceptó encantado, invadido, por una curiosidad de saber qué más tenía para contar Josué, qué había vivido en esta década que había pasado desde aquella llamada que había impulsado tanto el programa como su carrera. Así fue como el 19 de mayo, Josué guió tanto al presentador como a la producción del programa a un lugar secreto en su embarcación. El encuentro se efectuó de noche. Allí, un bastante crecido Josué, que siempre se mostró de espaldas a la cámara y que se veía que llevaba consigo varios amuletos, confesó que seguía en contacto con aquellos demonios de su pasado. Según varios testigos, Josué llevaba en su mano la joya de Salomón, uno de los tantos objetos místicos de los cuales él había hablado hacía una década en la llamada a la radio. En esta reunión, el hombre saludó a sus acompañantes con la mano izquierda, pero cuando llegó el turno de Juan Ramón, cambió la mano, lo saludó con la derecha. Dato que obviamente no pasó desapercibido para nadie. Josué confesó que en estos 10 años había caído presa de su lado oscuro y que había realizado actos terribles en lugares espantosos, muchas veces rodeado de gente de la alta sociedad, gente muy importante, gente que decía que lo seguía todo el tiempo porque tenían miedo que él revelara ciertos secretos. Pero contó además que se había dado cuenta de todos sus errores y que había decidido renunciar a todo. Sin embargo, para renunciar, se le exigían ciertos sacrificios y alegó que ni bien pudiera cumplirlos, por fin sería libre. Juan Ramón lo miraba con seriedad todo el tiempo. Por momentos no podía evitar que su mirada bajara hasta el supuesto anillo de poder, la joya de Salomón. La nota se transmitió con una audiencia media, sin embargo, 10 días después, las cosas ocurridas allí se resignificarían notablemente. A los pocos días de la entrevista, tanto el reportero como el camarógrafo que acudieron a la entrevista junto con Juan Ramón sufrieron ciertos accidentes. Uno de ellos tuvo un aparatoso accidente automovilístico en donde casi pierde la vida. Y el otro fue intervenido de emergencia. A los pocos días, el mismo Juan Ramón tuvo que ser internado por presentar ciertos síntomas de fatiga y de malestar. El 29 de mayo de 2011, Juan Ramón Sáenz perdería la vida víctima de un paro respiratorio a causa de una misteriosa bacteria gastrointestinal que le provocaría un cuadro agudo de peritonitis. Aunque obviamente esa es la versión oficial de los hechos, muchos fanáticos y seguidores de la mano peluda aseguran que Josué había utilizado a Juan Ramón como cierto sacrificio, este sacrificio que le pedía al demonio para que por fin abandonara todo este mundo de sacrificios, de rituales, de cosas horribles que él tenía que hacer día a día. ¿Acaso le había costado a Juan Ramón la vida este encuentro con Josué? Aseguran además estos expertos en fenómenos extraños que no fue casual que el encuentro se llevara a cabo sobre el agua. Dado que la misma es considerada como un elemento clave en ciertos rituales de transmutación. ¿Acaso había Josué pasado su demonio a Juan Ramón? La persona que desde un principio lo había ayudado a sacar a la luz lo que le sucedía. Y de ser así, ¿por qué había elegido a este hombre como un sacrificio? ¿Acaso por su fama y notoriedad? ¿Qué ligaba a Juan Ramón con el espíritu vengativo de Josué? Todo este asunto había quedado en el olvido durante mucho tiempo y reflotó, volvió a salir a la luz a raíz de la muerte del primer conductor de la mano peluda, estoy hablando de Rubén García Castillo, aquel que algunos decían había renunciado por estar sufriendo extraños sueños. ¿La maldición acaso continuaba? El lunes 31 de mayo de 2021, casi exactamente 10 años después de la muerte de Juan Ramón, se dio a conocer el fallecimiento de Rubén García Castillo. Fue el director general del sistema de radio y televisión mexiquense quien confirmó en las redes sociales la muerte del comunicador especializado en temas de ocultismo y sucesos paranormales. Tras la partida de Juan Ramón, Rubén García había retomado el mando de la mano peluda, en el que permaneció hasta 2018, cuando el mismo dejó de emitirse por cambios estructurales en la cadena radiofónica. Debido a que ambos conductores habían fallecido a finales de mayo con una década de diferencia, algunos usuarios obviamente relacionaron estas muertes y hablaron de una especie de maldición cíclica. Téngale usted más miedo a un vivo que a un muerto, había asegurado el conductor Rubén García Castillo en la última emisión de la mano peluda sucedida el 5 de febrero de 2018. Él siempre intentaba mostrarse escéptico, aunque algunos aseguraban que en cuanto había vuelto al programa, las pesadillas habían regresado. ¿Acaso sigue estando presente Josué detrás de todo esto? Bueno, muchos creen que sí. Incluso no quieren que se pase por alto el nombre del programa y la relación que tiene este nombre con todo lo sucedido. La mano peluda hace referencia a una de las leyendas más antiguas de Latinoamérica. Son muchas las generaciones que han crecido siendo intimidadas por sus padres o abuelos, quienes para castigarlos hacían referencia a esta horripilante mano cuyo propósito era agarrar los pies de aquellos niños que se levantaban por la noche de la cama y así llevárselos al más allá. Según dicta este mito, si los niños lograban escapar de la mano peluda, su pie quedaba repleto de heridas que debían ser curadas lo más rápido posible para evitar una dolorosa muerte. En muchos países han surgido explicaciones sobre la persona a la que pertenecía la fatal mano. La más popular es la versión que se da en Puebla, México, donde han relacionado esta mano con el señor Villa, un usurero que manejaba una casa de empeño. Se trataba de un hombre calvo, bajo y gordo con mucho vello en el cuerpo, al que le gustaba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. Se supone que al momento de morir Dios castigó al hombre por su avaricia, secándole la mano. La noticia de la mano negra y peluda se publicó en el periódico poblano El Duende, alimentada por la versión del sepulturero donde fue enterrado Villa. El hombre mencionó que la mano del desafortunado se salía de su cajón a cada rato, como si tuviera vida propia. Entonces, el rumor no se hizo esperar y empezó a esparcirse la leyenda de que la mano repleta de joyas y vello escapaba para cobrarse inocentes víctimas. Resulta imposible luego de saber esta historia no pensar en la mano de Josué con su anillo brindado por el mismo señor de laverno. ¿Acaso se trata de una simple coincidencia? Mientras muchos sostienen que todo esto se trató de un ritual, un ritual que Juan Ramón Saenz pagó con su vida para que Josué pudiera por fin librarse de sus demonios. Otros aseguran que lejos de quedar por fin en paz, logró que la mano peluda se convirtiera en todo un mito, no solo por la calidad de su contenido y por las innovaciones realizadas, sino por haber demostrado en carne propia por qué a veces es mejor no meterse en ciertas cosas. Quienes sostienen que todo se trata de simples habladurías y quieren demostrar que solamente se trató de hábiles actuaciones, no pudieron conseguir hasta el momento pruebas que confirmen su teoría. Quienes creen que Josué es una persona y no un personaje, tratan de rastrearlo por cielo y tierra desde hace un tiempo. Sin embargo, hace más de 10 años que no se sabe nada de él. ¿Volverá en algún momento a aparecer? ¿Y qué sucederá si lo hace? Quizás todo sea cuestión de esperar. Tal vez un próximo capítulo de la maldición esté pronto a escribirse. Hasta aquí llegaba la investigación que nosotros habíamos realizado, pero justo cuando estábamos por subir el video apareció una actualización. ¿Y qué es lo que sucedió? Básicamente reapareció Josué en los medios de comunicación. Diez años después de que el caso se diera por cerrado, Josué dio la cara hablando en una entrevista. Dicha entrevista por supuesto levantó muchas polémicas porque para algunos este es el Josué original y para otros no lo es. Es simplemente un actor haciéndose pasar por él. De un modo u otro en dicha entrevista este Josué o no reafirma que todo lo que sucedió fue real y que le cambió la vida para siempre y dice que ahora se dedica a analizar sucesos y hechos paranormales y sucesos oscuros. Se desliga totalmente de la responsabilidad por la muerte de Juan Ramón y dice que el conductor en su interior tenía una alta carga de energía negativa. Lo que llama la atención es que en muchos momentos de esta entrevista él se ríe con una risa bastante perversa por lo cual varias personas sostienen que todavía puede tener estos demonios en su interior. Dice que él nunca estuvo escondido luego de lo que sucedió simplemente que nadie lo buscó de la manera correcta de hecho deja un contacto un contacto para cualquier valiente que se anime a hablar con él o hacerle una entrevista o conocer sobre las artes oscuras deja su mail que es casagrimorio arroba gmail punto com quien la escriba lo hace bajo su propia responsabilidad y ahora sí con este caso creemos cerrado es hora de que saquen sus propias conclusiones le creemos o no le creemos a Josué realmente tuvo que ver algo las artes oscuras tuvieron que ver con la muerte de Juan Ramón escriban aquí debajo sus opiniones y hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya interesado la historia de la mano peluda que me lo han pedido un montón así que espero que les haya gustado si quieren aportar algún datos más los invito a dejar su comentario aquí debajo voy a leer todo lo que ustedes escriban también les pido sugerencias para posibles videos y les repito tengamos la meta de cubrir y conseguir más de mil comentarios en este video a ver si YouTube empieza a recomendarlo y a mostrarlo más en el inicio de la gente porque hay mucha gente que me dice que hace rato que los videos no les están apareciendo le quiero agradecer a todos los miembros del clan Mephisto porque gracias a ellos es que podemos llevar a cabo estos videos que como les dije son continuamente desmonetizados y ocultados por YouTube en las recomendaciones yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón sin nada más que decir me despido mi nombre es Magnum Mephisto nos veremos seguramente en el próximo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!